¡Salvamos! ¡Habamos nuestro contrato! ¡Salvamos! 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 Es importante recordar que... Bueno, que respuestas en el fondo hemos tenido, pero no han sido más que palabras. Palabras de buenas intenciones y con eso no podemos construir una solución real. Nosotros acá lo que estamos esperando es que justamente lo que podamos lograr a través de esta concentración se ha concretamente logrado en la primera reunión de este año de la Mesa Tristamental de Subcontratos para poder encontrar una solución tanto en el corto plazo a la persecución que han tenido los trabajadores producto del mal manejo que tuvo el vice decano respecto de las denuncias que le hicimos nosotros y no considerando las amenazas que justamente denunciamos en la primera carta que le enviamos desde el CEP, investigación que hace la Comisión Subcontratos, en particular se enfoca entre el 2010 y el 2014 y distintas empresas en las áreas de seguridad y aseo han persistido las mismas prácticas o sea, los abusos laborales, el acoso de parte de los supervisores, las horas extra incluso llegando al turno de 36 horas extra, la prohibición de hablar con los estudiantes sobre sus condiciones laborales son cuestiones que no son sostenibles sostenibles para las áreas que finalmente son las que sostienen y permiten que nosotros podamos estudiar en estas facultades y que son propias del quehacero universitario también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!